Para este 9 y 10 de abril se ofrecerán con normalidad los servicios hospitalarios y de urgencias en las unidades de medicina familiar y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado. Los servicios administrativos y de atención médica de consulta externa en las unidades médicas familiares de especialidades y en la unidad médica ambulatoria se suspenderán. Los servicios de urgencias se brindarán con normalidad en la unidad médica 8 en el Marqués, en la 9 de Felipe Carrillo Puerto, en la 15 de Desarrollo San Pablo, así como en el Hospital Regional número 1 en Querétaro, en el número 2 del Marqués y en el Hospital de San Juan del Río. Asimismo habrá atención médica continua de 8 a 20 horas en las unidades médicas 10 de San Roque, en la 17 de Corregidora, en la 16 de Constituyentes y en las unidades 6 y 7 de San Juan del Río, en las unidades médicas familiares 12 de Cadereita, en las 5 de Pedro Escobedo, se mantendrá la atención durante las 24 horas. Las autoridades del Seguro Social piden a sus derechohabientes identificar cuándo se trata de una urgencia médica real y que es cualquier condición que ponga en peligro la vida o algún órgano y que se requiere de su pronta atención. Las actividades se reanudarán con normalidad el próximo lunes 13 de abril. Finalmente se pide respetar los filtros en los ingresos para evitar la propagación del COVID-19, que se respete la sana distancia, limpiar sus manos con gel antibacterial a la entrada de las unidades y hospitales y, en caso de menores, mujeres embarazadas o personas de la tercera edad, acudir con un familiar para evitar aglomeraciones. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.